¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mayoría, pero ahorita te atropella Patricio, te enseño brillo sin ser una estrella Así yo te lo explico, por esto es de A compleja Diga grande Patricio, yo te mato porque no eres estrella No te quedas pendejo, mano, si te quedas sin arena Si te recundo, mano, estás hasta las huevas Mano, ya mojo, no jodes, que pata cojeas Pero al final yo no lo puedo entecer Podría decir que yo me enteré de esta batalla ayer Y vine para competir Y me pones contra él Por favor, men, despierta una vez que no te quieres hacer de comer Men lo te expuso, men lo te expuso No vengo de tu niño Esto fue el malo, esto fue parte del destino ¿Por qué metes a otro en la batalla? Por eso como niños ratas tú se me callan Y eso no vale nada, carnal Tienes que hacer un buen flow Si no tienes tu mental Así lo entiendes Porque si no no te vas a viralizar Y hablas que es del destino Hoy consigues tu final Pero chamo, yo no me quiero viralizar No me importa si la batalla lo suben al Instagram O si es que te lo pasan por WhatsApp o Telegram Mano, yo fluyo, mano, y sabes, soy real Pero al final yo sé que el trapero no lucha Que no te importa nada, bueno, vete a la ducha Si no te importa nada, significa que en eso no lucha A mí sí me importa que la activa, pues vivo más si te despeguchas ¡Tiempo! 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 ¡Gente! ¡Fuertes palmas para ambos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No terminamos! Esa última no vale No, no ¡Tiempo! ¡Otra vez más, por favor! ¡Otra vez más! A mi derecha flex, a mi izquierda y un itinemí A la cuenta de tres, dos, uno Es una réplica, réplica dos por dos ¡Réplica dos por dos! ¡Réplica dos por dos! ¡G percentuosos! ¡One,三, tres, dos! ¡Otra vez más! ¡Réplica dos por dos! ¡Otra vez más! ¡Otra vez más! ¡D Tortuga dos por dos! ¡Wow, wow, wow! ¡Tú! ¡Mieres por dos! Creo que éstas locote Pero no importa, mano, sabes, que te traigo los chimpotes ¡E forbidido por los dulos de chimpotes! ¿Eso por dos? Ay, por tu mamá, no sabía Ay, 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 que acaso te va el rollo Pero no me importa, hermano, solo puedo contra todos Puedes contra todos, y esta rolla el Rambol porque arraso con todos Arrasas con todos, pero si eres un novato Yo solo, contra todos, solo no puedes ni con el formato Supuestamente, para ti soy un novato Y hoy un novato te saca en octavo No, mira, hermano, no lo estás contando No es supuestamente, ante mí te lo estoy demostrando Tú tienes razón, yo no lo estoy contando Se acabó tu tiempo, pero no estás matando A lo mejor la gana, pero no por el nivel que tienes Si no, porque si te escuchas, pero a mí me temen A ti no te temen, ni cagando, chamo, sabes porque tú no tienes level Que yo no tengo level, eso dice aquí, carnal Si a mí no me tienes en mi negocio, ¿por qué no dejas de temblar? Yo no estoy temblando, yo solo estoy fluyendo Con buenas rimas y miradas en construyendo Sí, pero no me escupas, demonio Estás fluyendo, no te fuiste tú pa'l coño Lamentable, no te dice coño, concha de tu Pero yo lo siento, porque no la raje el beat Tampoco él no termina a tiempo No termino a tiempo, yo soy residente Me estoy cogiendo a tempo Dale, dale Fuertes palmas, fuertes palmas para este batallón, muchachos A mi derecha, jugadores A mi derecha, Flex Ya no me réplica A mi derecha, Flex Decida por uno A mi izquierda, Yuriki Maybe A la cuenta de tres Dos Uno Pasa Yuriki Maybe Vuelta de palmas para Flex A mi derecha, Flex